¡Maria! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a incendiar la casa! ¡Alejo a los espíritus! ¿Qué sucede aquí? ¡Maria casi incendia la casa! ¡Estoy harto! ¡Ya no! ¡Suficiente! ¡No puedes seguir con esto! ¡Asustas a todos! ¡No puedes disolverla! ¡Ha estado con nosotros por años! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Es discriminación! ¡Ay, por favor! ¿Y qué hago? ¡Está totalmente loca! ¡No! ¡Son sus creencias, amor! ¡Dale eso! ¡No puede despedirme! ¡Su familia corre peligro! ¡Lo siento, María! ¡Esto ya llegó muy lejos! ¡Te daré una recomendación! ¡Olvídate de trabajar con niños o hacerse de mi casa! ¡Ay, por favor! ¡No, señor Dan! ¡No ya basta, por favor! ¡Ahora que voy a hacer ya dónde voy a trabajar! ¡No puede ser un gasto! ¡Bai! ¡Vamos allá! ¡No! No, no, no. César ha mostrado un gran avance intelectual. Ha vencido a tres oponentes. Claro que son simios, pero las impresionantes habilidades de César se las debe a un hombre. La mente detrás del proyecto I-13. Danza. ¿Estás bien? Muy bien, gracias, Martín. Damas y caballeros, quiero que todos conozcan a César. ¡Suscríbete al canal!